Yo no quiero ser la pedra en el camino Yo no quiero ser la marca en tu destino Quiero ser la luz que entra en tu ventana Quiero ser la voz que te habla en las mañanas Y que acaricie tu piel Y que susurre a tu oído Quien te debe beber El néctar prohibido Porque no quiero ser Juguete preferido Porque yo quiero ser El que más has querido Yo no quiero ser Juguete nada más Yo quisiera ser El que tú amas de verdad No quiero ser muralla Que bloquea a quien se para Yo quiero ser El que tú amas de verdad Y que acaricie tu piel Y que susurre a tu oído Quien te debe beber El néctar prohibido Porque no quiero ser Porque no quiero ser Juguete preferido Porque yo quiero ser El que más has querido Yo no quiero ser Juguete nada más Yo quisiera ser El que tú amas de verdad No quiero ser muralla Que bloquea a quien se para Yo quiero ser El que tú amas de verdad No quiero ser Juguete de nadie No quiero ser Juguete de nadie Y yo no quiero ser Juguete de nadie Yo no quiero ser Juguete de nadie Yo no quiero ser Oye bien Juguete de nadie Y yo no quiero ser Juguete nada más Yo quiero ser El que tú amas de verdad No quiero ser Y yo no quiero ser Juguete de nadie Oye Y que acaricie tu piel Y que te debe beber cariño El néctar prohibido Yo no quiero ser No, 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 no Juguete de nadie Quiero ser la luz Que entre tu ventana Y la voz que te habla En las mañanas Yo no quiero ser Juguete no Juguete de nadie Que cuando salga el sol Tu piel te sentir El hombre que a ti Te hace sentir amor Oh Juguete Que va Si yo soy el que te hace sentir Amor Amor Yo no quiero ser No, 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 no Juguete de nadie No quiero, no quiero, no quiero Yo no quiero, no quiero, no quiero Yo no quiero, no quiero, no quiero Ser juguete de ti ni de nadie Yo no quiero ser Que no, que va Juguete de nadie Sé Que has tenido en tu vida La mar de aventuras Y como quieras te quiero Yo no quiero ser Y yo no quiero ser Juguete de nadie No Tu juguete preferido